¿Cómo te quieres sentir? ¿Cómo te quieres sentir? ¿Cómo te quieres sentir? ¿También, por qué no? Capaz que te caigo mal, pero a veces algunos videos que otros te entretiene miedo entonces si no te suscriís, si nada más ves mis videos y si digo algo en un video que no te gusta de deslice tipo sos como un hater que me apoya y tal ¿Cómo te quieres sentir? ¿Tú eres un hater que te quieres sentir? ¿Tú eres un hater que te quieres sentir? Siempre que me ponen ¿Sos Martín? ¿Sirio quiero responder algo así? Tipo, re creído, onda sí Soy yo, con más de un millón de seguidores en Instagram Pero después nada, después quiero coger también Entonces no, ay por favor el pelo, hoy creo que me voy a rapar Mi vieja siempre cuando no le respondo Me manda un mensaje fulminante tipo Para pedirme cosas siempre respondes rápido Vieja forra O sea, no, pero es como Banken, o sea Uno escribe un mensaje de Whatsapp, yo cuando mando un audio de Whatsapp o lo que sea Nada, me respondes cuando se te canta Al orto, o sea, se entiende que nadie Está con el teléfono todo el tiempo En la mano, y a veces vos escuchas un mensaje Pero no querés responder en el momento Porque estás ocupado, lo que sea hay que responder con tiempo O lo que sea, o sea, no hagan reclamos Chicos Ay, es de manual esta gente, boludo Vieron que te dan match Te hablan, o sea, claramente Hay un interés, no les contestás Y de repente te convertís en un puto feo No padre, no soy un puto feo No tengo nada de responderte, o estoy ocupado O lo que sea Igual lo bueno es que te lo hacen muy al principio Y vos ya te das cuenta al toque La toxicidad que va a haber Si vos le llegás a abrir la puerta a ese ser A una relación Por favor, que gente del orto, boludo Yo les conté que una vez había Seguramente les conté 20 veces esto Una vez había garchado con un flaco Un par de veces Y otra vez no quise coger Tipo, me dije, che, cogemos Y le dije, no, ya fue, como listo, ya está Y me dice, igual a vos quién te va a querer coger Gordo, horrible Además, ¿qué te lleva a contestarle así al otro? O sea, si yo le escribo a alguien que no me responde No se me ocurre decirle cualquier barbaridad No sé, me parece una locura O sea, como mucha violencia Igual que le digan water al inodoro Me deprime de una manera Ay, no, no, no Es como un evento boutique Tipo, va en la misma línea Siendo las 3 y media de la tarde Saldré de la cama Escuchen ahora ¿No es re violín esto? Es lo que has hecho Es violar mis derechos Has tomado mi cuerpo Y ya no tengo otro Dictadura de mis movimientos Sublime es el muerto Es un tropeo con todo Hay canciones que amás Pero que las cantás ahora Y tipo, de repente te das cuenta Que estás cantando Lo que has hecho Es violar mis derechos Y mientras vos moves la cabeza Estás cantando una barbaridad Pero ahora en todo Que la vida no siempre Se va mi camino If you look at me closely You can see here in my eyes This girl will always find Her way I'm not Todos I'm not a girl Don't tell me what to believe I'm just trying to find the way